Toma todo lo que quieras, pero de verdad Que a mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no olvides atrás No has hecho ya, ni la verdad, ni la verdad Ya viví esa escena y con mucha pena te digo Conmigo Digo que podía, pero media vuelta se quedó Corazón, mi corazón Tú, mi reto es siempre tan repetido Yo, no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón Toma todo lo que quieras, pero de verdad Que a mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no olvides atrás No has hecho ya, ni la verdad, ni la verdad No has hecho ya, ni la verdad